Mi nombre no importa, ni trabajo menos. Busco un libro perdido, pero me encuentro con otros. Estar en un mundo y pertenecer a otro, esa es mi condena. Quedaría por ser como estas personas, pero en el mundo que ellos disfrutan, yo trabajo. Trato de hacer lo mismo que el otro, pero nunca llego. Así, soy desterrado, y cada tanto un libro, literalmente, amenaza con abrirme la cabeza, como trasatlántico. ¿Qué es ser extranjero? Un hombre que proviene de otra cultura, en algunos casos, de otra lengua. Vítol Gombrowicz fue extranjero en Argentina, varado por una guerra que no sintió que le correspondiera. Su literatura arrastra esa condición de extrañamiento respecto de toda cultura nacional. En este libro, cuestiona el nacionalismo, se regodea irónico sobre los rituales patrióticos, se hace el lúcido ejercicio que destituye toda jerarquía. Una especie de niño maldito, que encuentra en la parodia y en el balbuceo un santo decir sí. Entre el ágape destinado a los prestigios literarios y el parque de diversiones, con sus gozosos muchachos y un deseo prohibido, se delinea una ciudad. Buenos Aires, narrada por una voz que no pertenece a ninguno de esos lugares, por una voz que sólo tiene un territorio, el de la literatura. La escritura como extranjería es el gesto interno de librarse de un ropaje ridículo, inadecuado. El ademán del aguafiestas, la verdad del loco, de aquel que denuncia que el rey está desnudo ante los ojos atónitos del resto. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver,atingamos! ¡VÁING! ¡Vamos a ver! ¡V exactly! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Qué sé? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te amas? Luis ¿Vos sos el señor que me dijeron que iba a venir? Sí Es el señor que me vino a hablar de vos Le hago un poco... Un poco tomado ¿Por qué tengo un whisky igual que vos? Porque vino el señor y me dijo Va a venir un muchacho y convídele con un whisky Y digo, ¿quién paga? Me dijo yo, bueno, reloj con el mozo y trajo dos whisky ¿Por qué me echan del lugar? ¿De qué lugar? De un lugar donde yo estaba viendo... Ellos estaban viendo fotos ¿Fotos? Miraban que estaban sentados mirando fotos No, en una exposición de fotos ¿Porno? No, no eran pornos Eran supuestamente artística Me echaron a patadas ¿Por qué eran anticomunistas de...? Ah, ¿de Polonia que te echaron? No me dieron explicación De Polonia, ¿cómo te fuiste? Me tiraron este libro Sí, porque sos polaco ¿Y qué tiene que ver el libro? Sí, porque... Vitoldo era polaco El autor del libro ¿Qué? ¿Pero Gombrow es que además vino acá y se quedó acá? Bueno, no, no se podía ir ¿Por qué? Porque tenía fobia a viajar y además odiaba el mundo Acá vino porque estaba en el curro como todo escritor ¿Sabés que los escritores viven del curro? Bueno, el 80% del tiempo del escritor se gasta Lo digo porque conozco a muchos Se gasta en vivir de escritor Que te invitan a dar una conferencia Curras unos dólares Si es en Estados Unidos En Duke pagan más que en Stanford Pero si es en España En euros ¿Era de la nobleza polaca? ¿O se decía que era...? No, 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 todos los polacos eran prácticamente nobles Si sabían leer y escribir ya tenían un título Es como los sociólogos de acá Era suficientemente inteligente como para saber que las mujeres No son completas Y no traen toda la felicidad que uno necesita ¿Le da vértigo lo que decís? Y bueno, le da vértigo A él también le daba vértigo ver lo que veía Cuando llegó a la Argentina y vio a los pibes Un crisol de raza Fui a buena mercadería En Polonia eran todos polacos Si no ha sido por la revolución cubana Y el castrismo Y el deseo de toma de poder en la Argentina Es posible que la enseñanza de Gombróviso hubiera sido más generalizada Y no hubiera estado limitada A Germán García, Luis Guzmán, Osvaldo Lamborghini Dipi Di Paola ¿Ellos representaban igual un poco la ruptura en literatura? Ellos eran el lumpenaje de la literatura Casi todos ellos nacieron Llegaron a literatura por trabajar primero en una librería Yo siempre decía de Germán García Que él llegó a intelectual porque consiguió trabajo en una librería Si hubiera conseguido trabajo en el doctor Scholl sería pedicuro Este... Pero era un lumpenaje realmente La calle corriente Y... Pero ese lumpenaje muy lúcido Encontró, vio que por ahí estaba el camino Bueno, estoy más tranquilo ¿Me puedo ir? Te van a cagar a trompadas de nuevo ¿De serio? Yo qué sé ¿Podría volver o no? Si vas a mirar los cuadros con esa mirada ausena de trolo Lee el libro, que es mejor que la imagen ¿Qué más pasó? Un libro, una palabra Puede más que mil imágenes Caminando por cualquier lugar Y hacia ninguna parte Dejé a Trasatlántico como quien se deshace de una idea querida Iba otra vez en busca de problemas Para que algún libro volviera a rescatarme ¡Suscríbete al canal!